LORANDO SE FUE Me encanta compartir este escenario con gente talentosa con gente comprometida con la música y que desarrolla su conocimiento con el transcurso del tiempo y se convierten en la mayor referencia de música de la ciudad. Esta noche vamos a cantar Llorando Se Fue de Los Carcas Llorando Se Fue de Los Carcas Llorando Se Fue De los Carcas Llorando Se Fue Llorando se fue la que un día me isoglierá. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Música Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Llorando estará, recordando el amor que un día nos hubo cuidar. Música 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 Música